El Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana ha capacitado un aproximado de 600 jóvenes de distintas partes del país, incluyendo las zonas comarcales, desde el 2018 a la fecha. La versión del 2021 del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, una iniciativa de Jóvenes Unidos por la Educación, el Canal de Panamá y organismos privados, fue clausurada hoy, 4 de febrero, en el Centro de Capacitación Ascanio-Aerosemena. Que el JAC nos ofrece las herramientas, todas las herramientas necesarias como jóvenes para empoderarnos, para que podamos emprender también y darnos esa herramienta de actitudes blandas y duras, entonces para que nosotros como ciudadanos influyamos en la sociedad. En esta ocasión, 186 jóvenes entre 15 y 24 años de distintas regiones del país, recibieron su certificado después de haber sido capacitados sobre temas como desarrollo de habilidades blandas, política pública, incidencia ciudadana, diseño y ejecución de proyectos, entre otros. Esta plataforma de encuentro es un espacio de reflexión para que los jóvenes reafirmen su compromiso con el mejoramiento de Panamá.